No Es el requinto en su máxima expresión Hermosas melodías, sentimientos encontrados Solo para tu corazoncito En la voz y el estilo Del amigo de todos El Quiliche Con su marco musical La nueva La nueva combinación del requinto Gracias Amica Producciones La marca de nuestro folclor No, 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 nunca me dejes Eres todo lo que tengo Por Dios amor, escúchame No, 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 nunca me dejes Eres todo lo que tengo Por Dios amor, escúchame Te fallé, no lo niego Estoy arrepentido, caro estoy pagando, es la verdad Te fallé no lo niego, estoy arrepentido, caro estoy pagando, es la verdad Y la envidia de la gente, te dijeron muchas cosas, pero ya ves en que quedo Y la envidia de la gente, te dijeron muchas cosas, pero ya ves en que quedo Tú y yo separados, tratando de buscarnos, porque nos amamos, es la verdad Tú y yo separados, tratando de buscarnos, porque nos amamos, es la verdad Escucha, escucha mis súplicas No, no me dejes, porque mi corazoncito sufre al no estar a tu lado La envidia de la gente, te dijeron muchas cosas, pero ya ves en que quedo La envidia de la gente, te dijeron muchas cosas, ya ves amor en que quedo Tú y yo separados, pasito adelante, pasito para atrás, así chiquita Toma tu chelita, toma tu cerveza, toma tu chelita, paso lleno, cepilladito Toma tu chelita, 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 toma tu chel